¡Hola guerreros del Valhalla! ¡Bienvenidos a Destripando la Historia con Pasko y Rodri! Hoy os vamos a contar la historia de Odín. Larcas barbas, poder colosal, padre de todos, el reina en Asgard. Un mago de gran nivel, en el Valhalla te espera comer. Es Rey, mire su cóctel, se va de casa con él. Él es Odín, un dios fuitor, engañó al pobre Thor. Él es Odín, Aymil mató, con su cuerpo cristal creó. ¡Oh! Quiere tener magia y poder, y a la fuerza lo piensa obtener. Hasta el pozo de Mimir viajó, y su ojo allí se arrancó. Mis aguas podrás beber, ahora posee o infinito saber. ¡Vamos! Las lunas quiere ver, nada le va a detener. Él es Odín, se atravesó, con su lanza y se ahorcó. Él es Odín, al fin las vio, y con nadie las compartió. Pudo beber, una hidrogiel, que le hace rimar súper bien. Él es Odín, el gran arón, y el ganar de fiesto. Él es Odín, luchó peor, pero un lobo le devoró. Todo el saber, puedes tener, si te arrancas un oro por él. ¡Gracias! ¡Gracias!